¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Dos de los años en felicidad I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad, prospero a mi felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, prospero a mi felicidad Feliz Navidad 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 Wrestling Feliz Navidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas